y por eso justamente renovamos un clásico, la eco repisa esquinera. En esta ocasión lo que hicimos fue ampliar los espacios, haciendo obviamente redondeados los bordes y de esa manera tiene mucho más capacidad cada repisa. Las repisas tienen un soporte de 2.5 kilos, lo cual lo hace que puedas guardar libros y diferentes tipos de decoraciones muy práctica. Y lo más padre es que está hecho del material eco resist chocolate. Este material obviamente ya conoce sus beneficios, es un material ecológico, es súper fácil de instalar con tornillos y taquetes que vienen por cierto incluidos para que puedas tener una instalación fácil, una repisa y creas nuevos espacios en tu casa. Que por cierto, si quieren saber cómo instalarla, seguramente lo van a descubrir en un TikTok y en un TikTok que les vamos a mostrar a ustedes en nuestra cuenta oficial de TikTok. Espero nos puedan seguir y descubrir esta y muchas más soluciones y diferentes videos que tenemos para ustedes. ¡Vamos con Alicia!